Y en este último bloque tuve el enorme placer de entrevistar a un personaje realmente prestigioso, un gran formador de entrenadores olímpicos que con más de 80 años no tiene ningún reparo en tomarse un avión y venir aquí al fin del mundo a devolver, según él, tanto de lo que aprendió en estos más de 40 años ligado al entrenamiento de semifondo y fondo. Tadeusz Kefka nació en Polonia, reside hace 45 años en México y entrenó a los fondistas mexicanos en los procesos previos a los Juegos Olímpicos. Y algunos de los muchos logros de sus discípulos fue el de Arturo Barrio Flores, récord del mundo en 10.000, en el 89, con 27.08.23 y fue quinto en los Juegos de Seúl y Barcelona y cuarto en el Mundial de Roma. También entre sus discípulos se destaca Germán Silva, doble vencedor del Maratón de Nueva York y Dionisio Cerón, triple vencedor de la Maratón de Londres. Así que escuchemos lo que este humilde y sencillo entrenador tiene para contarnos. Bueno, Tadeo, muchísimas gracias por concedernos esta nota. Yo sé que usted es una persona muy humilde, pero quedamos a destacar que es una de las personas que más sabe para nosotros de atletismo a nivel mundial. Tadeo, está de visita en la Argentina, o sea, conocía Santa Fe, me comentaba, estuvo en la Prida y ahora está acá en Mar del Plata. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es su historia. Usted nació en Polonia, cómo es que comienza a dedicarse a la actividad física. Bien, es normal como cualquier niño empieza a hacer alguna actividad, pero en mi país contacto con deporte era después de la Segunda Guerra Mundial, que durante la Segunda Guerra era todo prohibido. Y después, cuando recuperamos independencia, se hace un movimiento natural en Polonia, un deseo de regresar otra vez al mundo, demostrar al mundo que existe país. Y alguien inventó una carrera nacional, se llamaba. Todo el mundo corría, mujeres 500 metros, hombres 1000 metros. Y era en calle, en colonias, después subía a nivel hasta nacional, ¿sí? Y era mi contacto con deporte, así de esta forma, entonces me acerqué al deporte. Y sí, practicaba ese deporte. Bien. Polonia fue uno de los países más devastados en Europa por la Segunda Guerra Mundial. Sí, estuvimos bien, perdimos una quinta parte de la población. Más estuvimos en dos guerras, porque el primer de septiembre de 1939 estuvimos atacados por ejército alemán. Y 17 días después, 17 de septiembre, nos atacó Rusia Roja. Entonces, estuvimos en dos guerras al mismo tiempo, entonces, todos nos atacaban. Y por fin, ya de cinco años y medio, era la Segunda Guerra Mundial, sufrimos mucho. Y después, al terminar de la Segunda Guerra Mundial, nos quedamos a parte donde Rusia Roja tenía influencia y control de países, ¿verdad? Entonces, era nuestra situación. ¿Y cómo es que llega a México en 1966? ¿Cómo es eso que...? En México, cuando consiguió Juegos Olímpicos, jefe de deporte actual, que era al mismo tiempo jefe de deporte en México y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, buscaba apoyo técnico para ayudar a formar atletas mexicanos para Juegos Olímpicos y tenía contacto con nuestro jefe y pidió apoyo técnico con entrenadores experimentados. Llegamos ocho polacos, diferentes deportes, tres de atletismo, dos de boxe, uno de gimnasia, otro de skrima, otro de voleibol femenino. Entonces, todos tenían experiencia ya como entrenadores olímpicos de resultados con sus atletas. Llegamos para 30 meses. ¿Cuánto se quedó? No, ya pasó 30 años y otro tanto y ese sí. En mayo, cuando llego con la licencia, voy a cumplir 47 años, dedicando en México. Y en estos 47 años, ¿qué pasó? Cuéntenos. Bueno, subimos, claro, iniciamos trabajo para poder lograr algo en la Olimpiada, aunque normalmente un atleta a nivel olímpico requiere de seis, ocho y más años, nosotros tuvimos apenas algunas horas, ¿no? Pero buscamos hacer todo posible y ya formamos grupos, especialidades y trabajo daba resultados. O sea, en la Olimpiada, en el grupo de Polonia aportó algo, porque en skrima ganó medalla de plata mujer, en boxe ganaron cuatro medallas, dos de oro, dos de bronce, en marcha, segundo lugar medalla, en medio fondo, dos, cuatro lugares, cinco y diez mil metros. Entonces, ya lo aportamos tan poco tiempo y las autoridades pidieron, hablaron con otro amigo que era de marcha polaco, Hausleber, conocido aquí en Argentina, y conmigo para que podamos prolongar y aceptamos todavía quedarnos más. Y de generación a generación era constante progreso, empezamos a alcanzar el mundo, aunque la diferencia era nuestra llegada alrededor de 13%, y el tiempo que alcanzamos a llegar al mundo, el mundo progresó otros 4% o tal, tuvimos 17% para nivelar la diferencia, y al final ya se logró con carencia que se encuentra en todos los países, alcanzamos el mundo y el récord del mundo de Pistán pertenecía a México. ¿Cuál es el techo de un atleta de fondo? Mira, no se conoce. Yo también, como dije, entrenador crece también con atleta. O sea, empezamos de 15 minutos, llegamos 14, 13, 30, 13, menos de 13 minutos, entonces también progresamos y antes, cuando, por ejemplo, yo inicié hace 60 años, conocimos organismos, una parte mínima. Hoy conocemos mucho más, al mismo método que se aplicaba antes, se aplica hoy, pero en otra forma, más científico. Y con las pruebas de campo, la misma. Sí, también, y hay cambios de pistas diferentes, cambios de garochas, de jabalinas, otros cambios de implementos y permite a los atletas superar su nivel. Dadeo, muchísimas gracias, ha sido un gran placer conocerlo. Bueno, y que sea un ejemplo para esos entrenadores que están buscando un poco el rumbo para dónde enfocar. Hay mucho para ser. No, sí, mira, yo tenía contacto hace un mes y medio, estuve con entrenadores de medio fondo y fondo en Santa Fe, 12 días, tuvimos como un cursillo, podemos llamar, sí, hablamos, y ahorita, como estuve en Santa Fe también con un grupo de, para 2016, que se hizo evaluación de los atletas, tuvieron entrenadores, también tenía unos contactos y cambio de opiniones, y semana pasada, no, esa semana todavía, porque es sábado, estuve cinco días en Frida, para conocer el trabajo del grupo de Antle Rodríguez, entonces estoy en contacto para ver cómo podemos hacer algo. Bien, porque aparte tenemos nuestra región, toda la zona de la provincia de Buenos Aires, tenemos varios corredores que están apuntando justamente a Río 16, ¿le decimos eso, el aporte, su experiencia? Sí, claro, uno tiene deuda con el mundo, porque uno también aprendió de alguien, ¿verdad? Que aportó otra cosa, claro, es obligación de uno, entonces tiene que ya pagar la deuda con el mundo, entonces ya hacemos todo lo posible para poder pagar la deuda. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer conocerlo. Gracias, gracias.